Amor, amor, y no Ha pasado tanto tiempo, pensé que ibas a regresar Pero no fue así, ahora sé que te perdí Mi corazón herido te quiere confesar Que no vivo sin ti, te quiero junto a mí Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Que no quiero recordarme solo en esta habitación Y hoy te pido perdón, te extraño mi amor Y si algún día decides que quieres regresar No dudes mirar atrás Porque tu sombra aquí estará Aquí por ti viviría y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Sabes que te quiero Sin ti yo, sin ti yo, sin ti yo, sin ti yo no puedo estar Si a mí solo hay tristeza Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sin ti yo, sin ti yo, no puedo estar Sin ti solo hay tristeza Sabes que te quiero Como quisiera que estuvieras aquí, por ti viviría y no me moriría. Gracias por ver el video.